¿Puedo pasar? Hola Laura, sí, sí, pasa, pasa. Muy buenas. ¿Qué tal? Perdona que te cite por la tarde, es que... Nada, un follo. En realidad, normalmente hacemos tutorías, que voy citando a toda la clase y tal, y ahora mismo no es que la estés haciendo, pero, bueno, quería hablar contigo para preguntarte unas cosillas, no por nada concreto, tampoco es nada grave en realidad, pero te he visto yo en clases un poquillo más serias, rindiendo algo menos, algunos de los otros profesores me han dicho lo mismo, y que ya sabes si estás bien, si hay algún problema, si está todo bien en casa. Sí, yo estoy perfectamente, como siempre. ¿Sí? ¿Y tú das nota entonces? Pues no sé. ¿Estás estudiando menos o estás más flojilla en general o...? No, estoy como siempre, porque no pasa nada. Bueno. Con los amigos que ibas antes, te he juntado un poquito. No sé, te veo un poco más aislada, como más distraída. Estás bien. No pasa nada seguro en casa, ¿no, Laura? No, nada. Vale. En casa, como siempre. ¿Y en todo? Ah, estupendo. Bueno, sí, no solo por saberlo. Que sepas que puedes contar con nosotros, si pasas algo. Está todo bien mal, y me quedo mucho más tranquilo. Solamente era esto, en realidad. Y ya está. Bueno, pues que te remonte un poquillo, explícate un poco, y no te despides, que ya mismo las notas te empiezan. En el futuro. ¿Vale? Muy bien. Muy bien, Laura. Hasta mañana. Salud. Adiós. Hola, Laura. Hola, mamá. ¿Qué tal la clase? Como siempre, ¿eh? Bueno, vamos a poner en la mesa, que ya está bien tu padre, ¿eh? Muy bien. Vamos a cenar, Laura. Vamos a cenar, Laura. legal. Hay algo, ¿eh? Sí. DEFENSE Gracias por ver el video.